Y aquí arranca Zanetti, se desespera Saldania, sigue Zanetti, viene Belaza Armando Junta que no puede, no hay posición adelantada del Piojo López, y esto vale el Piojo, el Piojo, el Piojo, el Piojo, Delgado que quiere el Piojo, Capriá. Este es Delgado, el Piojo en el área, Maradona no puede, este es Capriá, no le den espacio que le entra muy bien, Capriá, golazo. La quiere De Vicente, este es De Vicente, arranca De Vicente, Mediro lo tapa, sigue De Vicente, otra vez el Piojo López, de lujo para De Vicente, sale el mono, viene Capriá y es el gol del Mago. ¡Gol! 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 ¡Gol!